En ese video que salió ayer, se pudiera decir porque al punto de filmar este capítulo es viernes y el video salió el jueves en horas de la tarde, me refiero al video de Luis el prófugo, que puede ser que al momento en que usted esté viendo este comentario, ya el prófugo cambia su condición ontológica puntual, si cabe la expresión de prófugo, arreo, porque fue un error para él grabar en una pared que tiene detrás una foto de Luis Abinader, que se conoce el fondo, que sabe que es un techo de zinc, que hay gallos en el entorno. Cualquier persona cercana a la familia donde él grabó, de cara a un video que se hizo viral, sabrá reconocer y decir, esa es la casa de fulanito, y esa misma persona no resistirá la tentación de chivatearlo. Nos conocemos. Conocemos perfectamente la idiosincrasia del bicho dominicano. Ahora bien, ya en otros capítulos desmonté por parte la versión de Luis el prófugo, pero hay un aspecto que, cierto o no, el doctor Nastra está condenado a tener que darle el frente, y es cuando él dice que el doctor Nastra llamó a Chiquito para ofrecerle un millón de pesos para que se echara la culpa. En un corte anterior, dije cómo esta aseveración era contralógica de cara a lo que él mismo planteaba, porque, entre otras razones, la petición que hace el doctor Nastra carece de sentido cuando él mismo dice que los disparos que ultimaron, lamentablemente, a la gran víctima de este caso, que es Jocho Fernández, no fueron disparados por ellos, sino, básicamente, en una dice que por el dueño de la discoteca, pero un poco más adelante, en su propio video, dice que el disparo lo hizo, lo hizo el seguridad de la misma. Entonces, amén de los puntos por donde se pueda atacar, eso que él dice de que el doctor Nastra llamó a Chiquito es grave, pero es mucho más grave aún cuando el mismo Ramón Tolentino, sin tener la intención de esto, le echa más leña al fuego cuando dice, doctor Nastra, no te hundas con tu hijo. Y, al respecto, yo decía, bueno, la frase no te hundas, implica que usted o hizo, o estuvo a punto de hacer algo que lo podía comprometer a nivel legal. Solo así tiene sentido usar el verbo hundir de cara a, no te hundas con tu hijo, doctor Nastra, y deja eso así. Que, en efecto, él pudo haber dicho lo siguiente, doctor Nastra, te recomiendo que dejes ese tema así. No cometas ninguna locura. Algo por el estilo, pero no nunca, no te hundas con tu hijo. Pero bueno, entonces, él dice que doctor Nastra le llamó, llamó a Chiquito, hace una o dos semanas. ¿Cuál es la implicación de eso? Bueno, revela entonces que doctor Nastra, según esa versión, sabía del tema. Tenía conocimiento pleno del asunto. Y ahí de cara a una familia que, en su momento dijo, aunque luego lo retire, que sentían que algo estaba dilatando el caso, pues se hace entonces inevitable que la gente misma comience a hacer sus conjeturas. Yo no estoy planteando que eso pasó así. Estoy diciendo, Ramón Tolentino dijo, no te hundas con tu hijo. El prófugo dice, y todo eso es público, o está acusando a doctor Nastra de que él llamó una o dos semanas atrás a Chiquito ofreciéndole un millón de pesos. Las implicaciones de eso son gravísimas. Y hace que el caso vaya más allá de doctorcito. Porque si ya bien es un trago amargo bregar con ese asunto de cara a tu hijo, es mucho mayor trago amargo aún ya, que entonces a ti se te haga pasar el mal rato. Porque aquí viene el punto. Puede ser mentira lo que dijo el prófugo, sobre el que doctor Nastra le llamó ofreciéndole un millón de pesos. Pero entonces ahora, las autoridades tendrán que ir donde doctor Nastra a preguntarle sobre ese tema. Oigan bien. Pero incluso si no le preguntan, ¿saben qué? Doctor Nastra quedará debiéndole un favor a esas autoridades. Y aunque él es una figura del mundo del entretenimiento, créanme que ni siquiera un chiste podrá ser en contra de las autoridades después de eso. Así es que se manejan los códigos en República Dominicana. O sea que la tragedia puede ser mayor. En el momento que le requieran a doctor Nastra que pase por la fiscalía a aclarar ese tema, ahí sí que la tragedia habrá llegado a su puerta, o más allá de la misma, porque tocará su propia piel. Créanme, nunca hay límites, nunca hay piso que detenga la caída hacia el sufrimiento. No existe. Usted puede detenerse de manera, quedarse flotando en un punto X, pero siempre estará a ley de bajar más. Y eso es lo que está a punto de ocurrirle al doctor Nastra. Lo peor en este caso, señores, no es lo que ya conocemos. Lo peor es que en efecto ahora se abre la puerta de que el padre, tratando de sacar al hijo, tanto como sea posible, no midió, es natural, es comprensible. E hizo esa bendita llamada. Ahora bien, si eso no es así, si la llamada no existe, bueno, eso es fácil de comprobar. Muy fácil. Pero llama atención cómo Luis el prófugo le dice a doctor Nastra, tú crees que tú tenías un angelito. Eso no es así. Dice Luis el prófugo. Y yo quiero que ustedes se detengan en ese punto para que aprendan una lección de vida. De algo que yo siempre he hablado. La individualidad se impone. Era un grupo, era una banda, pero a la hora de la verdad, cada quien tratando de salvar su pellejo, tira al otro al medio. Y eso fue lo que hizo Luis el prófugo, ya sea revelando o exagerando el rol del doctorcito. Aunque lo que plantea Ramón Tolentino, lo que dice el Ministerio Público, y lo que se desprende de los interrogatorios, nos da a entender en efecto que el cerebro era doctorcito. Señores, hasta ahora ese es el punto más delicado. Porque el tema que es de que si veo una muchacha o no, bueno, eso está por comprobarse. Pero lo del doctor Nastra y la llamada de ser esto cierto, sugiere entonces que él tenía conocimiento del asunto. Y si él tenía conocimiento del asunto ampliando el espectro, habría que tocar la figura de Alofoque. Pero ampliando el espectro, tendríamos que pensar entonces que si ellos estaban encubriendo el tema, de alguna manera estaban usando de tonto útil a Ramón Tolentino. Y eso ya... Para una persona manipuladora como Alofoque, eso no representaría humanamente reto alguno. Repito para que les quede claro. Si se hizo esa llamada, y si eso es cierto, que yo no tengo por qué decir que lo fue, porque ni siquiera en mis reflexiones personales he contemplado eso. Ahora bien, si la llamada es cierta, eso nos plantea, doctor Nastra tenía conocimiento del asunto. Doctor Nastra, socia de Alofoque. Incluyó Nastra a Alofoque en el problema. Pero tenemos el asunto de Ramón Tolentino. ¿Qué pinta en esto? Puede ser que Ramón Tolentino haya tocado la tecla casualmente, pero que cuando Alofoque viera que... Y Nastra también. Por coincidencia, Tolentino estaba tocando el tema. Pues ya parte de la ecuación es básicamente manipular y teledirigir al propio Ramón Tolentino sin conocimiento de este último. Como se deja ver, este asunto no es tan lineal. No bastaba con simplemente saber que el doctorcito andaba con dos jóvenes más y que esa noche propiciaron un asalto que se les salió a los tres. Bueno, y al taxista también de control. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. Superlotedón, Superlotedón, necesito ayuda. Viene el Día de las Madres y no tengo dinero. Lotedón te tiene la solución para que te mantenga frío con la doña. Locutor, explícale. Con gusto, Superlotedón. A Garra 4 una vez más te enfría con mamá con un millón semanal. Al realizar tus jugadas de la Garra 4, generas un código para participar por un millón gratis que estaremos sorteando todos los domingos del mes de mayo del 2023. Y es de Lotedón. Genera tus códigos semanales desde el primero de mayo. Sorteos los domingos 7, 14, 21 y 28 de mayo. Lotedón, tu lotería de las dos. Escuchando a Ramón Tolentino, hay algo que en términos humanos yo quiero tocar sobre este tema. Me parece que la abuela o la madre, según dice Ramón Tolentino, le dijo a doctorcito, tú te vas a ser un hombre ahora, despidiéndolo y entregándolo a las autoridades. Esa frase representa la esperanza vana para mí y paso a explicar por qué vana de que inmediatamente en lo adelante doctorcito se arrepienta y reconozca para sí que ha cometido un error. Hay un personaje de una de las novelas más brillantes jamás escrita de todos los tiempos de nombre Crimen y Castigo. La citaré muy a menudo. Raskolnikov es el personaje principal. Comete un crimen justificado moralmente para él. Pero se da el tema que es de la ley universal de las consecuencias imprevistas. y Raskolnikov en su crimen moralmente justificado era quitarle la vida a una prestamista, termina también arrebatándole la vida a la doméstica de la misma que no era otra más que una mujer aún más indefensa que la prestamista en cuestión. El personaje de Raskolnikov a mí se me parece un poco por no decir bastante a doctorcito. Créanme que ambos internamente tenían justificaciones morales para proceder como lo hicieron. Este muchacho doctorcito no asaltaba por dinero. No asaltaba por el hecho en sí de quitarle propiedades a otras personas. Eso si usted lo ve así es no comprender el fenómeno psicosocial que se está dando ahí. Ese muchacho hacía eso por un asunto de poder. Ese ámbito que ya está confirmado era en el cual él se convalidaba socialmente a sí mismo. Hago cosas quebranto la ley salgo ileso del proceso. Y un ejemplo de eso es cuando dice el propio Luis el prófugo y le puedo creer en esa parte porque hay elementos de sentido común que lo avalan que él entra las armas a la discoteca. Pero ¿por qué las entra él? Porque él es el elemento de confianza. Y los demás no tienen la finta de que si pasan por ahí con esas armas no lo van a revisar porque a Dottolcito no lo revisaban. Ese acto de entrar con las armas en la discoteca sin que lo revisen es un acto que le procura y le hace sentir placer. Pero yendo más allá y buscando la adrenalina del momento constantemente lo cual también confirma el testimonio de Ramón Tolentino en el momento que dice que en ese celular hay cosas entiéndase que no era la primera vez pues ahí entonces se reconfirma lo que dice. No es un asunto de tomarle propiedades a los demás y es por eso que no podemos entender aquello de que wow ¿por qué lo hace? ¿cómo lo hace? Si él no tiene necesidad de eso. Bueno él no tiene necesidad de eso porque se lo suple su padre pero hay algo que su padre no le suple ¿y qué es? La sensación de poder que le da saber que quebranta la ley constantemente y siempre se sale con la suya los bienes materiales que doctor Nastra le da o le daba a ese muchacho no le suplían esa necesidad una necesidad que no necesariamente tiene que ver con una ausencia con un vacío emocional de otra cosa sino simplemente más bien con una debilidad ¿debilidad por qué? Bueno debilidad por aquello de sentirte alguien poderoso es un asunto complejo y digo todo esto e hice el símil con Raskolnikov porque a doctorcito le va a pasar como Raskolnikov él no se va a arrepentir ahora él no va a entrar en juicio moral válido ahora no esperen eso de manera arbitraria doctorcito o doctorcito se va a auto victimizar tendrá que pasar el tiempo para que llegue a operar esa esperanza para que deje de ser vana y que él entonces asuma que cometió un error de vida eso no llega ahora eso no llega en tres meses el doctorcito no se va a arrepentir ahora por todo lo que ya he explicado para que llegue ese arrepentimiento tiene que darse una metanoía en él que lo haga ser un ser genuinamente humilde y cuando eso se dé pues ya no sienta que se le negó esa oportunidad de ser alguien importante en la sociedad aún haciendo cosas que de cara a nosotros están mal hechas pero él no las ve mal hechas por lo siguiente porque mientras nosotros vemos a una persona que está operando para despojar de sus bienes privados a otros él lo que está viendo es una acción que reconfirma que él tiene más poder sobre ese al cual él despoja de los sugos esa es la ecuación que usted necesita comenzar a operar para entender este tipo de fenómenos que al menos tenemos que darle la razón a Martín Esposo cuando dice que esos casos siempre existirán porque nosotros como padres en efecto podemos suplir a nuestros hijos de bienes materiales pero lamentablemente esa necesidad de sentirse más poderoso que el otro eso nosotros no podemos suplírselo la soberbia sí tenemos un apartamento en venta en los clasificados en la avenida independencia kilómetro 9 en buenos aires del mirador un tercer nivel con 118 metros tres habitaciones la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos con gavetas y organizador de calzados un cuarto de servicio con su baño área de lavado escaleras de emergencia calentador de agua despensa para ropa blanca hierros toldos con otras escaleras un parqueo techado gas común por medidor y la luz 24-7 además de seguridad y portón eléctrico tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla techo en Chirac el comedor con una relajante vista panorámica cocina moderna con luces sensores de movimiento extractor profesional en el 829-741-3061 829-741-3061 pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento apartamento en los altos de Alameda vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado alquiler en tan solo 40 mil pesos oigan esto tiene sala comedor cocina dos habitaciones dos baños dos parqueos sala de estar calentador de agua dos aires acondicionados lavadora secadora inversor y tiene servicios incluidos de teléfono internet mantenimiento gas ignacio excepto la electricidad miren esas fotos y no solo el apartamento como tal sino lo que se escogió para amueblarlo simplemente muy bello nos pueden escribir al 829-741-361 repito 829-741-361 y les ponemos en contacto con Charina Hernández nuestra representante de Bienes Raíces